Hello sweetie, yo soy Lucía y bienvenida a un nuevo vlog Bueno, hoy oficialmente es 2 de enero y hoy realmente está empezando nuestro año porque honestamente ayer primero lo único que hicimos fue dormir y descansar estábamos demasiado, demasiado agotados bueno, ya vieron, al 31 estuvimos hasta tarde luego fuimos a despedir a mi primita al aeropuerto todo una locura, nos trasnachamos muchísimo y terminamos llegando a la casa como a las 9 de la mañana y lo que hicimos fue dormir y descansar para recuperar energías así que hoy oficialmente empieza nuestro año hoy vamos a ir a pasear con mi cuñada, vamos a ir a mostrarle la ciudad de noche porque ella no ha visto mucho lo que es Madrid en Navidad así que acompáñennos yo siento que este ha sido como mi uniforme como tal en invierno pero es que en serio hoy está siendo bastante frío así que voy bien abrigadita porque aparte me está doliendo la garganta entonces nada, este es el outfit del día súper cómodo, perfecto porque vamos a caminar muchísimo sigue cantando miren que bello soy bueno, Gracie es la que nos está llevando hoy a un lugar que no conocemos es una galería de comidas vamos a ver qué tal aquí hay varios restaurantes, bares es como una plaza de comida subterránea queda súper cerquita de sol y está bien bonito miren lo que acabo de comprar vienen las revistas con la agenda ¡Gracias! ¡Gracias! que cool mañana les voy a estar grabando un unboxing para TikTok para que vayan a verlo y quería preguntarles porque a mí me da demasiada curiosidad en los países en donde yo he vivido las revistas como tal no traen regalos aquí sí y quería preguntarles si en sus países también por ejemplo esta es la Vogue de enero y trae una agenda y un perfumito así que estoy súper emocionada y veo que todas las revistas aquí lo hacen así que quería preguntarles a ustedes si también lo hacen en las de sus países ¡Hola City! ¡Buenos días! este vlog va a ser un poquito extraño y diferente porque vamos a ir de atrás para adelante ya lo van a entender al final pero bueno, básicamente les voy a hacer un resumen de los que fueron los primeros días del año especialmente mi cumpleaños este año nuevamente me agarra mi cumpleaños bastante resfriada ya llevo tres años pasándolo de esta manera y honestamente creo que ya voy a dejar el cliché de lo que debe ser empezar un nuevo año de cierta forma porque yo me pongo bastante presión con eso y siempre es como que tengo una rutina de cómo quiero empezar el año de hacer mi visual work de empezar los días de cierta manera y ya tres años consecutivos me están dando una señal de que tengo que dejarlo fluir muchísimo más y dejar ese cliché de lado y aparte, como es el tercer año consecutivo que no celebro como tal mi cumpleaños con una fiesta, con personas que quiero ni nada sino muy en la intimidad de mi casa porque estoy bastante enfermita también me hace cuestionarme muchísimo la importancia de la salud que realmente es lo principal o sea, si no tenemos salud realmente no tenemos nada en la vida y siempre debemos tener muy claro esto ya hoy que les estoy grabando esto me siento muchísimo mejor pero la verdad es que sí pasé unos días bastante, bastante, bastante refriada sin embargo, no dejaron de ser como especiales el día de mi cumpleaños mis amigas me enviaron un desayuno demasiado lindo demasiado delicioso realmente me sorprendieron muchísimo no lo esperaba para nada y fue como, wow, qué tiernas son o sea, me hizo sentirme muy afortunada de ellas y aparte, pasé mi cumpleaños en la intimidad de mi casita con mi esposo con mi perrito sintiéndome no muy bien honestamente cantando el cumpleaños solo los tres pero bueno al final realmente agradeciendo lo que es importante y es que aquí estoy teniendo un año más de vida tal vez no con la mejor condición pero agradeciendo muchísimo muchísimo el tener esa oportunidad tener un año más de vida así que nada ha sido un poquito loquita la primera semana de enero honestamente también vino de sorpresa el tío de Joche con la tía y su hijo y fue demasiado lindo porque estuvimos juntos apenas unas horas pero teníamos ya varios años sin verlos así que fue increíble pudimos a comer a un restaurante riquísimo y la pasamos precioso tuvimos visitas de amigos en casa por lo mismo que me sentía tan enferma realmente ellos venían a vernos a ver cómo seguía y fue súper lindo como que el disfrutar esos días con ellos estar con ellos disfrutar de ese momento y realmente es lo que les digo darle valor a esas pequeñitas pequeñitas cosas de la vida que realmente son importantes tener muy en cuenta que la salud es lo primero y lo principal y pues celebrar eso celebrar que estoy viva y con salud sí es mi realidad fueron los primeros días de lo que fue enero del 2023 un nuevo año que quería empezarlo con todas las ganas del mundo pero el universo me dijo date un tiempo date un descanso obligado porque literalmente lo vi de esa manera y bueno también lo tomo de una forma positiva que me hizo estar en casita estar acompañada no sentirme sola estar disfrutando de esos momentos de intimidad estar realmente descansando disfrutando viendo películas viendo series leyendo haciendo journal y conectándome con esas cosas que realmente para mí valen tanto no quería igual dejar de mostrarles los que fueron estos días porque para mí es importante que ustedes vean la realidad que no siempre está está bien estar bien que hay días en donde de verdad no te sientes para nada para nada bien que no te apetece nada que te provoca estar en casa y ya y eso está bien tenemos que dejar de ser tan exigentes con nosotras mismas y poder tener en cuenta que la vida es eso la vida es un proceso la vida es cambiante hay días que son muy 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 buenos y que estamos arriba hay días que nos sentimos peor que estamos abajo y bueno nada eso es parte del proceso y es parte de la vida y es parte del estar aquí hoy y ahora cierto y algo que me gustó muchísimo en esos días de break obligatorio y es que pude quitar la navidad de casa pero quitarla como con un mood diferente amigos oficialmente ha llegado el momento de quitar la navidad aún tengo la voz desresfriada como pueden escuchar y esto me genera como muchos sentimientos y no sé si soy la única pero ya es el día me sentía súper súper afortunada de estar aquí en un lugar que soñé tanto de estar en este apartamento que también lo amo tanto y de verdad que fue tan bonito como disfrutamos decorarlo en navidad y ahora como que habiendo disfrutado nuestra primera navidad aquí en Madrid y darnos cuenta de la importancia de justamente tener valor y cumplir nuestros sueños ¿no? para nosotros es muy muy valioso estar aquí hoy porque bueno si me siguen en redes tú lo sabes esto era como un sueño que teníamos hace tanto tiempo y que cada vez lo veíamos como un poquito más lejano más lejano más lejano y la verdad es que estar hoy disfrutándolo en el momento y documentando cada una de estas cosas tiene demasiado significado para nosotros y con esto les quiero decir es que si yo pude lograrlo y pude hacerlo tal vez un poquito más tarde de lo que pensé pero igual pude hacerlo tú también puedes hacer todo lo que te propongas que ningún sueño realmente es inalcanzable que ningún sueño es demasiado loco cuando realmente lo deseas y trabajas por eso entonces estar aquí para nosotros es muy muy especial y bueno como les digo haber quitado la navidad y darnos cuenta de que wow es nuestro hogar o sea este es nuestro hogar porque pusimos la navidad para sentirnos así con calor de hogar y ahora la quitamos y seguimos aquí no es un hogar como que nos vamos y ya no es nuestra casita y eso lo valoramos demasiado y sentimos que es muy muy importante y bonito y con esto le doy cierre a estos días porque a pesar de que me sentía bastante resfriada como ven les grabé varias tomas de lo que estuve haciendo como para no estar totalmente desconectada del blog y pues nada espero que con esto solamente ustedes entiendan que hay días que está bien no estar bien y que van a existir días mejores que vamos a pasarlos o sea los días malos pasan siempre yo pienso así o sea hasta el día más malo de tu vida que te sientes peor solo dura 24 horas y va a pasar entonces siempre vienen días mejores siempre vienen días con muchísima más luz y pues nada cada día es un nuevo comienzo así que tenemos que pensarlo siempre siempre de esta forma ¿Cómo están el día de hoy? espero que todos estén súper súper bien yo estoy demasiado emocionada porque adivinen qué hoy vienen a arreglarme las uñas en casa y esto es justo innecesario ni siquiera les voy a mostrar cómo están mis uñas en este momento porque créanme que me da vergüenza y estoy muy muy emocionada en serio que sí tenía mucho tiempo sin arreglarme mis uñitas con alguien que sea profesional en el tema simplemente lo hacía yo solita en casa y evidentemente el resultado no es el mismo así que acompáñenme a ver qué tal queda pero hoy me desperté temprano y por eso estoy tan maquillada también es porque aproveché de grabar algún contenido que tenía pendiente como ya me siento mejor tenía trabajo atrasado así que era hoy el día de hacerlo les voy a insertar por aquí algunas tomas de ese contenido que siento que quedó súper lindo por cierto ya está publicado así que tienen que ir a verlo en mi TikTok y en mi Instagram por si aún no me sigues te dejo la cuenta por aquí y pues nada ya voy a quitarme este maquillaje porque me parece súper innecesario estar en casa arreglándome las uñas y disfrutando ese momento tan maquillada miren lo que me ha llegado el día de hoy es un paquete de Naked que es una de mis marcas favoritas y ustedes ya lo saben así que vamos a ver qué trae bueno aquí están las cositas que llegaron ordené un abrigo de este color que quería muchísimo también un jean blanco hay un suetercito por aquí y aquí hay algo que quiero probar y mostrarles porque es algo de skin care y siento que va a funcionar súper cool ya les voy a enseñar cómo lucen puestos miren qué bellas cómo quedaron las uñas sinceramente las amé demasiado así que les dejaré el instagram de ella en la parte de abajo para que vayan a seguirla porque está demasiado recomendada en serio me encantó el resultado final aparte es una ternura no duele nada a veces a mí me dolía porque me maltrataba un poquito la parte del cuerito y en esta ocasión es la primera vez que disfruto tanto tanto un manicure así que se las recomiendo si usan las prendas que llegaron me ordené este abrigo oversize en color camel que es un básico de armario está precioso súper rico y abrigadito también este suéter que es un suéter así muy 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 sencillito la verdad pero me gustó mucho el color y estos jeans que son blancos me parecen hermosísimos y se ven un poquito oversize me quedaron un poquito grandes pero la realidad les voy a ser honesta aquí en Madrid lo principal es la comodidad porque se camina tanto que lo mejor es estar cómoda bueno y lo otro que llegó en el paquetito fueron estas dos cositas de beauty lo primero es este kit que es para sacar las cejitas lo necesitaba urgentemente y lo segundo es esto que estaba loca por probar y comentarles a ver si realmente funciona es un aparato que esto se pone en el refrigerador y sirve como para hacernos nuestra rutina de skin care para desinflamar y bueno obviamente ya les contaré si realmente funciona porque he estado todavía con la irritación en los ojos no sé si pueden ver así que lo pondré a prueba y les diré qué tal hello buenos días ya hoy amanecí muchísimo mejor de la garganta escúchenme ya tengo voz hoy tenemos un día un poquito agitado vamos a ir a Primark vamos a ir a Sara tenemos que ir a hacer algunas diligencias y después tenemos el baby shower de Teo estoy demasiado emocionada así que acompáñanos bueno y este es mi look del día que se los quería enseñar porque es la respuesta a la pregunta que siempre me hacen en Instagram cómo estoy sobreviviendo a mi primer invierno y es capa sobre capa o sea tengo aquí la primera capa luego el suéter que es bastante abrigadito luego un blazer luego el abrigo y también una bufanda porque como he estado enferma no quiero que me vuelva a afectar la garganta y hoy está la temperatura más o menos a 4 o 5 grados así que tengo que abrigarme súper bien y en la parte de abajo pantalón blanco y unos tenis porque vamos a caminar muchísimo este son el tipo de cosas que siento que valen la pena aquí son medias abrigaditas y vienen dos pares por 2.50 así que está súper súper bien al final estas fueron las compras no son tantas como pueden ver las medias estaban a súper súper buen precio estas son las cosas que a mí me gusta comprar allá porque realmente son cosas para estar en casa son ricas cómodas estas están en 2.50 y estas en 2 también vienen dos pares compramos esto que es para quitar las peluzas y siento que es tan básico en invierno esta gorra se la vi a mi amiga Ari y realmente yo no soy mucho de gorras pero desde que la vi me obsesioné me encantó me parece demasiado bonita y la compré estaba en 4.50 también a súper buen precio esto fue como tal en Primark y en H&M conseguí estas pantuflitas para estar en casa que quería unas así como peluditas porque ahora en invierno me da muchísimo frío y estas están deliciosas me costaron si no me equivoco fue 9.99 y también encontré esta correa que estaba buscando hace muchísimo tiempo una así con hebilla grande dorada y estaba en 4.99 así que estas fueron como tal las compritas no son demasiadas pero igual quería enseñarles y ahora sí vamos a bajar al baby shower Martina que le vas a dar a Coco que le vas a dar mi amor palomitas dale dale una a Coco dale una mi amor dale una eso ay y ese señor quién es ese señor eso eso que no 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 ¡Suscríbete! 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 Nos vinimos después del baby shower a ver películas y a comer y aquí estamos eso no no se ve insagramable, quítalo Asterisco ¡Uy! Tengle, 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 tengle Uy, esto me toca mucho José que no atiende la visita Claro, mi corazón Uy, papi, esto no viene picado ¡Oh! No, no, pues una para cada una Mi amor, ¿por qué no? ¿Por qué no hay agua en el vaso? ¡Ay, Dios mío! ¿Usted no me atiende? No, no, yo no atiende ¡Hola, sweetie! ¡Buenos días! ¡Hoy me van a estar acompañando! ¡Voy a aprovechar de grabar contenido! ¡Tengo muchísimas cosas que grabar! ¡Les debo una serie de looks de invierno que me estuvieron pidiendo! ¡Así que eso se los voy a empezar a grabar el día de hoy! Y también, aprovechando Voy a grabar otras cápsulas de estilo que ustedes me han pedido muchísimo y voy a hacer una enfocada en invierno Así que, espero que les guste mucho Y ya saben que todo esto lo pueden ver en mis redes sociales, literalmente Si no me sigues, no entiendo por qué aún no lo haces Te las dejaré por aquí, por si aún no lo haces Y pues nada, hoy estaré todo el día trabajando en casa Adicional, empecé el día de ayer Se me había olvidado comentarles las clases de italiano y pues nada, tengo que ver como maniobro mis tiempos para poder ver la clase y al mismo tiempo, seguir trabajando Vamos a ver qué tal me va con eso Y también, quería enseñarles porque hice un pedido online de rebajas en Zara Así que, acompáñenme a ver qué fue lo que ordené. Bueno, literalmente tengo aquí dos paquetes con las cositas que busqué en rebajas. Hay algunas cosas tengo que admitirlo, hay algunas cosas que son, o están disponibles en las rebajas, y hay otras que son de nueva temporada, pero que necesitaba comprar, así que, vamos a ver qué digo Comencemos con los accesorios Miren esta belleza de cartera ¡Por Dios! Yo la vi y me enamoré totalmente de ella Siento que está preciosa perfecta, compacta, combina con todo Y esta está rebajada Así que, pueden aprovechar a ver si la encuentran Tenía un precio de $25.95 Y la compré en $12.99 Así que, súper buen video Esta es la segunda carterita, me dio como un buy a Le Bambino de Jacquemus, me pareció demasiado, demasiado linda, mirenla Esta, si no me equivoco, no estaba rebajada, déjenme igual revisar No, esta es de la nueva temporada Tiene un precio de $29.95 Pero siento que es como una cartera básica y casual para el día a día, no entra mucho Pero siento que, de verdad, va a ser súper, súper funcional. Por mi cumpleaños mi hermanita me envió una gift card Así que, aproveché y me compré esta belleza de mocacines Estaba buscando unos mocacines hace muchísimo tiempo, que fueran así, bastante elegantes que no tuvieran como que una plataforma inmensa, fueran como más timeless que los pudiera usar con todo ¡Y por fin los tengo! Están demasiado, demasiado, demasiado hermosos Estos no están en rebaja son de temporada nueva y tuvieron un precio de $39.95 Pero me parece que valen demasiado la pena porque están súper básicos y se ve la calidad En cuanto a ropa este pantalón lo vi y me encantó es de nueva temporada siento que es perfecto para invierno porque está bastante abrigadito y tiene un valor de $22.95 lo compré en talla S se ve súper cómodo, súper rico igual todas estas cositas yo no me las he probado así que les voy a grabar para TikTok como luce así que ya van a poder ver que tal queda De rebamas conseguí esta belleza de chaleco está demasiado espectacular es un poquito largo no tan corto como se están usando últimamente pero me gustó muchísimo y tenía un valor de $39.95 y lo terminé comprando en $19.99 esta falda chicas me tenía enamorada desde que la vi en la web vamos a ver si se ve tan bonita puesta como yo me la imagino es esta blanca larga tiene una abertura en la parte de atrás tiene este cinturón súper lindo y esta también está en rebaja y ya van a ver es una locura tenía un precio de... bueno no sé porque lo taparon pero me terminó costando $12.99 esta no estaba en rebaja pero lo quería demasiado es como una falda short siento que es demasiado básica aparte que si se usa así con medias y con los bocasines y un buen suéter y abrigo encima queda un look demasiado demasiado lindo de invierno igual esos looks se los voy a armar y mostrar para que ustedes opinen qué tal y esta tuvo un valor de $22.95 esta tampoco estaba en rebaja porque es uno de los básicos de Zara pero hace mucho tiempo estaba buscando una camisa blanca satinada que quedara bien por favor espero que esta quede linda vamos a ver qué tal se ve y esta tiene un precio de $29.95 y ya para terminar esto tampoco estaba en rebaja pero no me van a decir que es el suéter más bello del mundo yo tengo uno que es blanco con negro o sea el fondo es blanco es que es como el básico pero cuando vi este me encantó siento que igual estoy como indecisa así que ármalo o no porque me gustaría uno con cuello tortuga yo amo los cuellos altos y este no tiene pero bueno vamos a ver qué tal luce y este tiene un precio de $29.95 así que bueno esas fueron mis compras espero que les guste les dejo abajo la referencia de todas las prendas para que puedan buscarlas y recuerden que en TikTok les voy a estar publicando cómo lucen puestas y también en Instagram algunos looks con ellas así que para que vayan a verlos miren este es uno de los looks que les acabo de grabar estoy grabando los outfits de invierno elegantes quedó hermosísimo me encanta siento que es como perfecto para ir a un lugar con nieve evidentemente creo que no serían los zapatos ideales pero el resto del look está perfecto para eso y no sé se me está antojando agarrar mis maletas e irme a la nieve y conocerla por fin porque no la conozco y estrenar este looksazo que no se quede solo en videitos y fotos para Instagram esta opción por ejemplo es muchísimo más casual esto es lo que yo estoy usando actualmente literalmente todos los días acá en invierno me parece que se ve súper lindo igual y miren el bolsito es la cosa más bella pero igual no les quiero enseñar todos los looks les voy a dar como un abre boca para que igual vean el video que les estoy grabando para Instagram y para TikTok así que pendientes que por allá les dejo más videitos ay en este blog casi no me vieron miren yo estoy aquí abrigadito porque está siendo demasiado 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 frío y acompañando a mi mamá mientras ella termina de hacer todo acabo de terminar de grabar todos los looks hoy es la primera tanda de videos mañana tengo que seguir haciendo una segunda parte porque les voy a publicar muchas series y bueno la casa está hecha un desastre ustedes saben que esto es lo que yo odio literal de grabar miren como quedó mi cuarto es una bomba una locura y no solo el cuarto miren como quedó la sala ganchos carteras ropa por allá el aro no 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 una locura así que nada me toca ponerme a arreglar este desastre y voy a trabajar un ratito en la compu por cierto quería enseñarles algo miren este nuevo modelo de camisa que nos llega a LTL ay estoy enamorada la amo aparte que la tela es riquísima miren qué bonita se ve así con un look simple sencillo pero ya este corte le da como el toque me parece que queda súper súper linda bueno y ya la casa quedó perfecta como si nada hubiera pasado y les quería dar un consejito si por aquí hay creadoras de contenido yo creo que la clave siempre va a ser la organización miren que yo anoto absolutamente todas las ideas que se me vienen todos los looks con que van y yo creo que esta es la forma de hacer que el día rinda cuando estamos grabando contenido y bueno sweeties ya con esto terminamos el blog el día de hoy quería principalmente agradecerles agradecerles por estar aquí espero que este año esta familia siga creciendo muchísimo gracias a todas las que se han suscrito al canal gracias a las que me dejan mensajitos siempre los estoy leyendo y contestando y de verdad que me hace muy 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 feliz saber que les está gustando ver un poquito más allá de redes sociales un poquito lo que es mi vida y a mí me hace muy feliz compartir todo esto con ustedes para que solamente tengan en mente y en cuenta algo que si yo estoy pudiendo lograr todas estas cosas que les he hablado sueños que tenía hace mucho tiempo y lo estoy logrando solo significa que ustedes también pueden hacerlo así que les mando un beso inmenso espero, espero, espero que les haya gustado mucho este blog aunque sé que creo que va a ser un poquito corto pero bueno no importa porque ya en el próximo nos venimos recargados y miren la belleza de luz que está entrando en este momento a mi apartamento ya con eso me despido les mando un beso gigante y nos vemos nos vemos en el próximo blog bye por cierto estoy llorando porque estoy viendo nieve se acuerdan que les dije eso hace ratito está nevando y es la primera vez que estoy viendo nieve en mi vida o sea está súper suave pero me siento demasiado feliz